Música Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios Miendo a los enfermos, Jesús los sanó Música Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios Música 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 Jesús los sanó Música Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús los sanó Música 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 Estando en la campaña, viendo la gloria de Dios Música 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 Jesús los amó. Estando en la campaña, viendo la gloria, no. Viendo los avermos, Jesús los sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús los sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús los sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús los sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús los sanó. ¡Oh! Por Andris. Es responsable de ser con tucia.